A propósito de las notas de prensa que se han profusamente aparecido respecto a expresiones que yo habría señalado en relación al liderazgo de la Presidenta, quiero decir que eso no es verdad. He revisado en tres ocasiones el audio y la frase en cuestión que se me entrecomilló y que se me relató en este mismo lugar, no existe. Me he comunicado con la radio de agricultura, con el periodista que me entrevistó, el señor de la Carrera, me ha reconocido este error, me ha explicado que el texto, el resumen lo hace una empresa externa a la radio, será así, se ha comprometido a hacer un desmentido formal en el programa que él dirige el día de mañana, pero me pareció oportuno ya que otros medios de prensa han recogido esta situación, abusar de ustedes y hacer esta aclaración que me parece oportuno porque ha tenido un revuelo inusitado, que claro, uno lo entiende solo sobre la base del contenido de la declaración, pero que claramente es falsa.